por fin el suicidio el suicidio valió la pena gente el suicidio valió la pena tenemos el póker lo tenemos todo chilo que hicimos gente estoy loquísimo ya tenemos la actualización de 3 gb a pesado 3 gb vale gente tenemos nuevas misiones de no sé el mapa se ve distinto se ve el mapa mejor se ve el mapa guapísimo gente guapísimo vale gente donde está vamos estamos aquí vale os comento brevemente vale ahora os comento rápidamente el tema vale vale por el momento no veo nada misiones seguramente con las misiones estás empezará todo pero bueno vamos a empezar a leer no no leernos vamos a mi caballo y voy a ponerlo en automático mientras hago con ustedes yendo para el pueblo vale porque aquí ponen claramente que han metido el póker así que voy a leer lo que pone en la página que pone de verdad gente pone de todo han puesto de todo en la página hay un cacho de informe hay una pecha de información tío hay una pecha de información vamos para acá y de aquí vamos a hablar water mismo de ahí vamos para hablar water que no las pelamos gente que no las pelamos pero cuidado cuidado no te caigas gente vamos al lío no gente este vídeo va a ser de los incortes voy a hacer voy a hacer comentando todo lo que han metido y ya está sin más así que vamos lío ya me voy a poner en modo vamos llegar hasta allí y os comento vale bueno de momento la actualidad de momento la página no está traducida así que le voy a ir traduciendo yo al español a con el traductor gente no pensé que iba a traducirlo con mi inglés no gente porque yo mi inglés todavía no todavía no es que esté a finiquitado del todo vamos para acá vamos para hablar guate gente perdonarme las guate aquí estoy nervioso creo que me voy a poner en directo luego y bueno vamos la actualización de hoy de red de online trae una gran cantidad de juegos nuevos que incluyen nuevas misiones de historia cooperativa actividades de free rowan y la edición de póker vale gente increíble de verdad y salen imágenes del póker que las mostraré ahora o no sé si estará la minedura junto con una serie de actualizaciones y mejoras que fortalecen y estabilizan el mundo fundamental de la apariencia de red de online un agradecimiento aquí me doy por aludido gente aquí me doy por aludido un agradecimiento masivo a todos los que participaron durante el periodo beta sus comentarios han sido fundamental fundamentales para ayudarnos a gustar el juego hasta ahora con muchas de sus sugerencias implementada en la actualización de hoy y continuaremos implementando más de sus comentarios en futuras actualizaciones increíble gente increíble de verdad voy a silenciar chaval te voy a silenciar donde está aquí para silenciar todo opciones de modo online a tope a tope sin modo online nadie vamos leo gente en futuras esto es sólo el comienzo el futuro de red de online no incluye no sólo incluye mejora continua en los elementos centrales del mundo para hacer que cada aspecto del juego sea divertido para todo para todo tipo de jugadores vale gente yo lo que quiero saber dónde han puesto el póker han puesto el póker luego a la noche directo del tirón gente luego a la noche directo a la finca atento así que atento que mira que me han puesto el poco aquí que me han puesto el poco aquí para mí para mí para mí para mí para mi culo moreno gente sino también experiencia como le dame de consulta a continuación para obtener más detalles sí sí por supuesto que consultamos ahora gente vamos para adelante que hay más cosas que hay más cosas este vamos a ir traduciendo poco a poco copiar esto borrar borrar toda esta mierda gente voy a ir traduciendo vale increíble que está la página en inglés está la página en inglés y ahora hacemos así nosotros le damos a pecar y la magia del internet los pon la saga de la venganza de jessica clay continuó hoy hoy con nuevas misiones para jugadores honorables y deshonorosos en all of opportunities después del enfrentamiento épico en formarse que incluyó la última serie de misiones los jugadores ayudarán a la sala de verdad a acercarse a la verdad detrás del asesinato de su esposo en el camino más honorable de bruce dean lucha contra la pandilla de lobos y ayuda a marshall tom davis a salvar a valentine y su propio cuello en el área de outlaw burle a los oficiales de la ley para que ayuden a sam flins en el robo de la carreta y saque un robo de alto riego en el sant denis van luego por la noche luego por la noche entre luego por la noche directo vale ambos caminos llevarán una cita en black water con una vez con un adversario peligroso hay este que tenemos un robo a bancos misiones y tenemos el poca gente que ha valido la pena me siento orgulloso me siento orgulloso de todo lo que hemos hecho en red de frente para admisión esto que ya que estamos lo traducimos tono gente ya lo que lo bueno ha llegado ya vale lo bueno ya os lo dicho copiar pero hay 200.000 cosas más vale gente está está yo creo que sigue ya que ya sí yo creo que sí entre que ya ya de verdad enhorabuena todo por haber seguido por haber apoyado a mí todo increíble de verdad increíble en te voy a montar me voy a montar el caballo a la gente y luego por la noche probamos el poco que lo probamos todo vale free from misiones también se expande hoy con nuevos personajes de la historia de red de arrede tiondo increíble de verdad que actualización y una variedad de nuevos y diversos tipos de misiones lleva a tu pose en un encuentro con el capitán thomas shift en mayón para un trabajo honesto visita a los desconcentrantemente hospitalario granjeros de cero de para madre mía que vamos a poder trabajar de gran héroe increíble y eso es lo que pone aquí vale gente vamos a seguir traduciendo copiar gente así así sin mayor no me escondo copia y pega copia y pega esto se trata de copia y pega aquí copia aquí pega traduciendo la pesca competitiva ahora está disponible a pedido en uno de los tres nuevos desafíos después versus los líderes después pueden simplemente usar el menú jugador para activar a ver en espera en espera destacada esto no es a ver está bien desafío diario hoy racha racha completo un desafío diario de 7 y esto qué gente está está nuevo está nuevo red de a esto sí me gusta grande antes de que agote el tiempo en el concurso de peces más grandes derriba la derriba a las aves más voladores en el concurso de casa y ave o colegio increíble y de verdad esta actualización vamos lío seguimos todos traduciendo gente seguimos traduciendo gente estoy muy nervioso perdonarme estoy muy nerviosa estoy muy nerviosa a ver gente espero que todos estén teniendo yo creo que sí que se está entendiendo todo el rostal ha subido un nuevo trailer sí sí subió a medida que avanza en la frontera puede pasar entre la gente de la ciudad y los viajeros que necesitan asistencia o los oportunistas que busca cosas el paso de todo bueno manténgase alerta y no pierda de vista mucho de estos encuentro ofrecen recompensa de x pero no el dinero incluso oro bien 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 esto esto gente la actualización está la actualización que espera que esperábamos para julio y está aquí ya gente gracias a ustedes gracias a ese suicidio colectivo gracias a ese suicidio colectivo póker atento al póker atentos al póker gente que venimos aquí que aquí está lo que es el tema del póker vamos allá copiar no copiar no como que no vamos al lío copiar gente este vídeo va a ser sin editar vale del tirón tal y como zargo porque no quiero perder tiempo gente y me iba y pensaba que me iba a ir perdona porque porque esté el caballo parado pero me digo a gente porque no puedo pegarlo y metido porque no puedo copiar pegar aquí está pega gente visita mesa de poké en ciudad y puesto de avanzo en todo el mapa para desafiar a tu amigo en un juego privado de hoy sólo para invitados o bien suba a la apuesta aquí también hay las desafíos diarios disponibles a ver cuáles son gente vamos a interpretar suba a la puesta de tomas ciento en una mesa pública donde los bu in y la recompensa son son aún mayores todas las mesas de poké tienen capacidad para seis jugadores disponibles en cinco ubicaciones black white sandenito un black way valentine y france que estético en texto lo sabíamos vale lo a las localizaciones lo sabíamos porque son las mismas que es de hecho vamos allá gente nuevo modo de juego vamos a copiar y pegamos increíble vale atento a esta semana suscríbete porque va a ver 200.000 contenido vale de esta actualización marca tu territorio y reclama toda la tierra que pueda abriéndote camino tras las líneas enemigas para capturar el territorio de tu oponente mientras defiende lo que es tuyo el que posea más tierra al final de este nuevo modo solo gane vale es un nuevo modo de juego ahora sí ya os lo he resumido vale gente atentos atento que vienen nuevas armas atento aquí está pegar con un con una cámara giratoria de nueve rondas y un cañón circundario para una sola ronda de perdigones cambia entre balas de fuego rápido y una cáscara de escopeta devastadora sobre la marcha con lemans le revolve vale lemans revolve ahora disponible para su compra en wilfreds gente esto es la información vale mañana o esta noche en el directo si es que lo hago porque seguramente no sé cómo me va me irá al internet no depende de mí pero mañana vamos a detalle a detalle todo vale también están disponibles las prendas de vestir y emotes con algunas opciones de ropa muy solicitadas como poncho pañuelos estampados y más así como nuevos emotes como todo al steel y flip for el inventario nuevo vendrá y se irá a menudo vale eso es además todos los jugadores que ingresen red de online en línea semana recibirán regalos de 15 gold bar y verán un aumento del de ley del 25 por ciento de xp en una tierra de oportunidades misiones de run run gratis modo de enfrentamiento carrera y eventos de run free los cazadores de tesoro también encontrará un 25 por ciento más de efectivo y oro en los cofres que los contienen todos los propietarios de ultimates edición también recibirán un regalo de gente increíble no han escuchado no han escuchado estoy estoy loco me ha dejado loco hay 200 mil cosas más gente la vamos a terminar de leyendo vale vamos a terminar de leerla a ver a gente el sistema de utilidad esto si esto si gente esto si sistema de utilidad copiar aquí pegar aquí está vale las actualizaciones de hoy también se basan en el radar del jugador y la mejora de visibilidad introducida en febrero para crear un enfoque más inteligente y receptivo para mitigar en el comportamiento de la afición el sistema de hostilidad rastrear el comportamiento agresivo en ambos estilos de juego haciendo que los jugadores hostiles sean visibles para los demás y ayuda a equilibrar la necesidad de los jugadores que quieren alejarse de otros que habitualmente atacan o matan durante un juego de run gratuito sin 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 estructurar como antes los los destellos de los jugadores cambian de color comenzando en el azul oscuro y cambiando al rojo mientras persiste su juego hostil un punto rojo brillante indica un enemigo perdonar con la actualización de hoy no 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 déjame 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 que lo que hace que estoy leyendo que es la nueva actualización vete agua al poke tío tregua tregua ahí está recibirá aumento de utilidad o recompensa por defenderse contra jugadores que he atacado como enemigo los jugadores nunca recibirán aumento de utilidad o recompensa por defenderse contra un jugador que es atacado como enemigo o por matar a jugadores de alta hostilidad si un jugador ataca a otro no será marcado como un enemigo para todo sino sólo para el jugador atacado que no recibirá una pena en esa una penalización por dispara gente estoy atacadísima gente estoy en los nervios puede ver tu nivel de hostilidad actual a través del menú del jugador a medida que te vuelva más hostil te vuelve más visible en los radares de otro jugador a distancias más largas aparecerás más y más lejos de un punto de muerte vale de tu punto de muerte en el nivel más alto utilidad aparecerá en una región diferente los incrementos de hostilidad no se aplican dentro de eventos estructurados tales como eventos itinerantes gratuitos misiones itinerantes gratuitas enfrentamiento y carreras participar en comportamiento en comportamientos pvp relacionado con las misiones free run no ocurriría no no incurrirá en aumento de hostilidad mientras este es el estilo de juego ofensivo mientras esté el estilo de juego ofensivo a la gente sin embargo atacar a otros jugadores que no participan en la actividad hará que su nivel vale esto es lógico a la gente pues sinceramente no no me acaba muy claro si no hay modo pasivo no hay modo pasivo vale aquí vienen más cosas vamos a leer vamos a copiar vale gente lo dicho lo importante este ya vale ya os podéis decir que bueno no en verdad no vienen 200.000 cosas más pero bueno yo creo que lo importante lo que esperábamos todos ya está se eliminó el seguimiento de disparos de cabeza de objetivo automático sólo jugadores enemigos este cambio sutil pero importante afecta a la manera en los que los los que los jugadores pueden ganar disparos en la cabeza contra jugadores rivales mientras que el auto a puntero aún sigue en la pista hacia vale esto lo voy a decir para los que les guste lo que es el tema de dispara y todo rollo vale mientras que el auto puntero aún siga sigue la pista hacia la masa central de un jugador enemigo ya no podrá simplemente mover el botón derecho hacia arriba para obtener un disparo en la cabeza esto hace que ganar disparos a la cabeza sea un poco más desafiante lo que a su vez hace que la jugabilidad competitiva como la serie south 2 sea más gratificante y equilibrada gente perdona pero tengo un duro de garganta y estoy nervioso cambio de armas más rápido iluminación instantánea de proyectiles hemos aumentado la velocidad de los intercambios de armas en todo el tablero incluida la iluminación instantánea de proyectiles para agilizar el lanzamiento de botellas de fuego y dinamita nuevo esquema de control fps 2 en respuesta a los comentarios de la comunidad hemos agregado un nuevo esquema de control fps 2 más variantes esto sigue nuestro diseño fps pero mueve el sprint al r1 y se agacha a la equis esta opción está disponible en red de redes de online actualizaciones diarias del desafío en respuesta a sus comentarios eliminados todos los desafíos diarios relacionados con pvp de free run y agrega agregamos una cantidad de nuevos desafíos recompensas diarios eliminado todos los desafíos diarios relacionados con pvp decir que los desafíos de matanza y estos rollos han quitado nuevos premios se han agregado varios premios nuevos de free run incluidos los premios asociados los premios asociados a la última versión del juego temporizadores de señal global los jugadores que que aborda las misiones instantáneas cargos de prensa aun cuando un jugador de hostilidad inferior muere sin tomar el texto selecciona de especialidad esto lo voy a dejar yo para que lo lea y ustedes en rota porque es que hay una pecha es increíble y se me va a alargar el vídeo lo demasiado gente la exclusividad la tenemos nosotros nosotros vale el equipo juan será el 21 de mayo lo pone aquí a ver a ver esto 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 si me esto si me espera te me hace gente que aquí hay visto algo aquí he visto temas que he visto temas a ver que ponemos aquí pegar luego el 28 de mayo busque el nuevo hardware de signos animal competir en un desafío seguido por el modo enfrentamiento público enemigo el vento y de entidades gratuitos de lombar donde los jugadores de captura automáticamente a un tren en movimiento 20 madre mía un desafío de captura vale vale perfectamente un más un evento con un tren vale ya de ahí imaginarse ustedes la actualización del 11 de junio incluye el modo show 2 después de aquí además de nuevas adicciones de vestimenta por ciento increíble gente vamos a tener ya no paramos ya no paramos gente ya no paramos sin que nada vale ya lo he dicho todo vale aquí queda todavía cosas por traducir pero son ya chominal increíble gente increíble de verdad os doy la gracia bueno como si nosotros hubiéramos hecho algo no pero si hemos hecho no algo nuestro granito de arena hemos hemos dado no entremos y nada gente ponerme por los comentarios que os parece aprovechar que seguramente mañana voy a traer a detalle el contenido información sobre la actualización del 11 de junio vale que todavía está no es la grande se supone que sí que es la grande pero bueno increíble no sé más no han liado la cabeza gente no han pegado un palo ahora mismo no han pegado un palo y se lo agradezco a rosa de verdad hoy no esperaba nada y fíjate con lo que nos viene en perfecto así que por ejemplo los comentarios qué pensáis sobre esta actualización a mí me ha encantado yo voy a estar loco toda esta semana voy a estar loco voy a darle caña menos mal que ha hecho el truco del dinero por cierto ya no está vale y tengo al menos para darle caña a lo que es el póker a la gente haremos competiciones de póker vale lo digo en directo hoy mañana no sé cuándo lo haré hoy seguramente hoy me ponga yo solo en el online para investigando un poquito la gente para que ustedes lo veáis un poquito y tal mañana vendrá detalle todo lo que han metido todo lo que viene nuevo en mi opinión vale más adelante y nada gente directo sobre lo directo sobre el sobre póker y cosas todo junto competitivo y nada gente ponerme por los comentarios que os parece pero ahora por el porque se haya alargado el vídeo perdona que está sin editar pero que de verdad gente no se lo merece que editemos esto se merece que lo cuenta sin y sin más así que nada un fuerte abrazo a todos y nos vemos el próximo vídeo hasta luego adiós